hola amores que tal bienvenidos un día más al canal llevo mucho tiempo sin grabar porque los vídeos que habéis estado viendo hasta ahora los había grabado en verano pero luego estuve dos meses casi sin grabar así que bueno ya os los he subido todos y ahora voy a presentaros así brevemente un poco los cambios que va a haber en el canal este nuevo curso que entra aunque ya estamos casi a final de septiembre pero bueno ya por fin he podido sentarme a grabar ya estoy un poco más habituada a todo así que bueno voy a explicaros brevemente cuatro cosillas que va que va a cambiar el canal no son muy importantes pero bueno quería contaros las algunas ya las dije por snapchat pero bueno por aquí os lo quiero contar a todos así que si queréis saber qué cambios va a haber quedaos a ver el vídeo bueno para empezar os digo que a partir de ahora voy a tener bastante menos tiempo porque bueno como ya sabréis seguramente tengo otra hija perruna y es cachorro reclama mucho de mi tiempo tiene mucha energía y no tendré tanto tiempo porque ese tiempos lo tengo para ella así que ahora lo que voy a hacer es subir únicamente un vídeo a la semana a ver si alguna semana puedo subir más pues grabaré más pero de momento sólo va a haber una a la semana otra cosa que os quería preguntar desde hace bastante tiempo es si de verdad os interesa que os enseñe los productos terminados siempre es decir me explico mejor si os interesa que os vaya enseñando productos repetidos o si queréis que os saque productos nuevos yo a mí los vídeos de productos terminados de otras de mis compañeras me gusta verlo todo porque así veo las cosas que realmente les gustan y cuántas veces repiten pero lo que vosotros me digáis de momento hasta que vea los comentarios voy a seguir haciéndolo igual y cuando me digáis pues así haré quiero retomar otra vez hacer una vez al mes los vídeos de vida sana ya sea de mi proceso de mis infusiones de alimentos que he introducido en mi vida lo que sea pero ir haciendo vídeos de vida sana porque sé que os gustan y a mí también me gusta hacerlos otra cosa que os quiero comentar es que a partir de ahora habrá muchos menos holes de potingues porque me he puesto en serio a potidieta y a partir de octubre sólo voy a comprar lo que gaste porque tengo muchas cosas acumuladas y prefiero ir gastando y nada que habrá menos holes pero bueno cuando yo tenga cosas y también cuando sepa que hay descuentos y cosas así yo os lo diré por snapchat por instagram para que los aprovechéis como veis ya he subido varios vídeos de recomendando bueno varios no todos exactamente el de recomendando libros y el de recomendando canales pero si tenéis vosotros alguna sugerencia también por aquí debajo en comentarios dejármelo porque yo en esta libretita que tengo aquí me lo voy apuntando todo así que si tenéis alguna sugerencia de cosas que queréis que os recomiende ya sabéis y como os he dicho mi hija perruna tiene mucha energía con lo cual hemos decidido crisillo este otoño invierno primavera más bien porque aún es muy pequeña hacer excursiones por toda cataluña y parte de otras comunidades si podemos con ella bueno con ellas por las dos he pensado que todas estas excursiones que haga como serán a sitios así de naturaleza y sitios bonitos os voy a hacer video blogs porque creo que está bien y que puede ayudar a la gente el conocer estos sitios como a mí me han ayudado otros video blogs a conocer sitios si eso cuando si veo que no nos interesa los dejaré de hacer pero de momento los voy a hacer también he pensado que de vez en cuando haceros outfits del día también tengo otras cosas pensadas con Cris que ya os explicaré más adelante y eso que quiero mostraros de vez en cuando pues mis outfits para también que tomáis ideas o lo que queráis no sé porque también creo que puede ser interesante y por último quería deciros que si os interesa me dejéis también por aquí abajo hoy os pido muchos comentarios lo sé si queréis ver mi mini colección de maquillaje porque tampoco tengo muchas cosas lo único que tengo más son labiales pero para que veáis no sé lo que yo tengo lo que yo utilizo además que me he propuesto utilizar más cosas de las que tengo porque por ejemplo sombras casi nunca uso y tengo un montón de paletas muy chulas y quiero darles salida pero bueno que eso que si os interesa ver mi colección de maquillaje os la puedo ir enseñando en diferentes vídeos según la temática y también dejádmelo por aquí abajo o darle me gusta para saber pues que os interesa esto hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que los cambios que vienen también os gusten a vosotros a mí hay cosas que me hacen bastante ilusión como por ejemplo los videoblogs como siempre aquí abajo tenéis los links a mis redes sociales y mi mail podéis dejarme un comentario tanto de lo que os he pedido como de lo que sea que yo siempre lo contesto si te ha gustado este vídeo dale me gusta si eres nuevo has caído en este canal y te ha gustado no dudes en suscribirte muchísimas muchísimas gracias por verme de verdad porque si vosotros la oliza no existiría y nos vemos dentro de nada en el siguiente vídeo chao chao